Bienvenidos amigos, que tal? Saludos cordiales de parte del oso.com A la hora de hacer ejercicio Amigos, no importa Como estés vestido Si vas a correr O camines en zapato O en bota, lo que sea Lo importante es Salir y hacer su ejercicio A donde sea, recuerde Una de las cosas más importantes Es nuestra máquina llamado corazón Así que él Tiene que desarrollar Así como yo estoy vestido Todo Todo Mal combinado, pero no importa Lo que interesa realmente Un tiempo de ejercicio No importa Zapatillas Otro color, otro color Lo más importante es hacer ejercicio Saludos cordiales Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima